Parece mentira por lo terso de su piel, que tengan 60 años, ¿verdad? Y por la dulzura de sus voces, pero tienen 60 años. Son las niñas y niños que nunca envejecen y que nos han acompañado durante seis décadas en la celebración de nuestras Navidades. Que por más dificultades que nos atraviesen en el camino, nadie nos las va a quitar nunca jamás. Sobre todo nadie se las va a quitar a ellos, a los niñas y a las niñas. Procedamos a honrar a quien honor merece. A estos tucucitos y tucucitas y a los que durante 60 años le han precedido en el mantenimiento del brillo de la cultura popular venezolana, particularmente en nuestra época de sembrino. Merecido. Merecido.